Grupo Jafins Mi vida cambió desde que apareciste Soñaba tanto que estuvieras tú Y que llegaras a ocupar mi vida El vacío que tanto existía Y ahora mira que feliz yo soy Quisiera decirte hoy Cuanto te quiero Explicarte lo que siento en mi corazón Tú no entiendes las cosas Esas cosas que son tan hermosas Solo quiero que tú sientas Este gran amor Grupo Jafins ¡Gracias! 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 Eres mi pasión Qué feliz yo soy, qué feliz estoy Cuánto te quiero Con este gran amor que hay en mi corazón Eres mi pasión Grupo Jafes Grupo Jafes Grupo Jafes